Cátedra itinerante y abierta de la Universidad Pedagógica Nacional Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros La Universidad Pedagógica Nacional amplía a más sectores de la sociedad las elaboraciones, discusiones y propuestas que genera la academia y las organizaciones sociales acerca del conflicto y la paz. Para ello, la Cátedra de Paz visitará escuelas de la ciudad, como alianza educativa que proponga soluciones al sector en su conjunto, además de continuar en el Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía. Programación de la Cátedra Segunda Sesión Democracia y Movimiento Educativo Nacional Cátedra itinerante Septiembre 22 de 9 a.m. 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 Lugar Instituto Pedagógico Nacional Calle 127, número 1120 Cátedra en la Universidad Pedagógica Nacional Miércoles 30 de Septiembre De 5 p.m. a 7 p.m. Lugar Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía Calle 73, número 1453 Como decía el docente Jorge, mi nombre es Deysia Paricio, actualmente soy la Secretaria Técnica de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria. Quiero hacer un abordaje, una reflexión conjunta con ustedes a partir de tres premisas por las que surge mi organización y que creo que son fundamentales en la lógica de la movilización, no solamente de secundaria, sino la movilización educativa y pedagógica que requiere el país en este momento. Parto de un hecho y es preguntarles a los miembros del consejo estudiantil, cómo surgen los consejos estudiantiles. ¿Ninguno? ¿No saben la historia? Bueno, les comento que antes del 94, antes del 94 era prohibido organizarse al interior de los colegios. Toda forma asociativa de los estudiantes, toda forma reivindicativa de protesta, de irreverencia o de alguna manera de rebeldía estudiantil, era estigmatizada y era expulsada a las instituciones. Y en esa perspectiva es que surge una voz alentadora y crítica al movimiento estudiantil de secundaria que se piensa poder formar no solamente parte de lo que en ese momento se estaba originando como era el movimiento pedagógico nacional, en perspectiva de poder crear otro modelo de educación, sino también para exigir unas garantías acordes a las necesidades que todos y todas tenemos al interior del aula, y al interior de la escuela. Y es poder construir también un modelo educativo y una escuela que de alguna manera se adapte a lo que nosotros queremos. Hay momentos en los que uno se levanta a las 6 de la mañana y dice, en realidad yo no quiero ir al colegio, me toca porque me mandan, me toca porque hay que ser alguien en la vida, entonces a uno lo mandan al colegio porque hay que ser alguien en la vida y hay que progresar. Y ese es el modelo que se ha instituido a nivel social en un país tan desigual como Colombia. Y en esa perspectiva fue que gracias a toda una movilización en compañía del magisterio y en conjunto de cientos de estudiantes de secundaria, es que en el 94 con mil estudiantes en el colegio Camilo Torres que queda en el centro de la ciudad, se crea la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria. Pero además de eso se incide políticamente para que en el interior de una ley como la ley 115 del 94, se condicionen varios elementos. Primero, se creen los órganos o las estructuras organizativas del movimiento estudiantil llamadas consejos de estudiantes. ¿Qué sucede? Que hoy en día, como decía el profesor, los consejos estudiantiles han perdido su criterio, su carácter. Entonces los vemos simplemente como los escenarios donde los chicos se reúnen para armar el prepron, la fiesta, la actividad del día del idioma, la actividad de celebración del día del padre, del día de la madre, del día del docente, pero no realmente para pensarse, por ejemplo, cuál es la visión de su institución o de qué manera proponer una educación acorde a la necesidad que cada uno y cada una tiene. Y en esa perspectiva es que nosotros hemos planteado tres elementos fundamentales del debate, que son educación, paz y democracia, para que un movimiento estudiantil sea activo y sea dinámico. El primero, cuando hablamos del tema de educación, nosotros nos ligamos mucho a la estructura que el profesor Yesid proponía y es hablar de educación primero, no solamente gratuita y pública, sino educación como derecho. Hoy la educación a nivel nacional está concebida como un servicio humano, como una mercancía. Entonces tenemos, por ejemplo, mercaderes de la educación o tenemos organizaciones que se llaman los empresarios por la educación, tan interesados en la educación, que ganan miles, miles de millones del mercado educativo. ¿Ustedes saben cuánto da el Estado colombiano por cada uno de ustedes? ¿Cuánto da el Estado colombiano al año por cada uno de ustedes? Póngale una cifra. ¿Saben qué? Es una cosa muy triste. Al año el Estado colombiano solo da por estudiante un millón cuarenta mil pesos, en cifras del Departamento Nacional de Planificación. Ese millón cuarenta mil pesos, no termina siendo para el estudiante, sino para pagar en las regiones a los maestros y para de alguna manera garantizar el tema de canasta educativa. ¿Qué le termina quedando al estudiante para la garantía supuesta de la calidad que busca Gina Paró y nuestras anteriores ministras? 98 mil pesos. Y uno dice, ¿será que eso realmente es racional para un país que se piensa poder pasar de un conflicto armado, político y social a un país con paz estable y duradera? ¿Cuándo, por ejemplo, al año un soldado vale 18 o 21 millones de pesos? ¿Cuándo se han creado en los últimos años más bases militares que universidades públicas? Hace más de 10 años, ¿sí? Hace más de 20 años no se crea una universidad pública a nivel nacional. Y en ese sentido pasa la reflexión también en materia educativa. Pero aparte de eso les comento, ¿sí? Y es que en materia educativa cuando se habla del tema de educación como derecho también se habla del tema de gratuidad. Y el problema es que el gobierno de Uribe, de Santos, de Paredoy, etcétera, etcétera, nos ha metido un cañazo. Y nos dicen las propagandas que hay gratuidad. Cosa que no es cierta. O sea, dejar de pagar los derechos académicos no es gratuidad. Cuando uno solamente le dan en los colegios públicos, por ejemplo, a nivel nacional, un almuerzo que vale 900 pesos, ¿sí? Mientras en sólo dos meses a los congresistas se les subió el salario en 2 millones de pesos. Y uno dice dónde está parando la plata que realmente se requiere para garantizar de manera integral los derechos de los ciudadanos y más aún de los jóvenes. Y ahí voy con otra cifra, ¿sí? Somos 12 millones 500 mil jóvenes a nivel nacional. De esos 12 millones 500 mil jóvenes, sólo el 60% accede a la educación, ¿sí? O sea, accede a poder terminar el siglo de educación básica y secundaria, el resto queda un poco dentro de la educación básica y secundaria, y muy pocos, como decía el profesor Yesid, tres de cada día se ingresan a la educación superior. Pero de esos muy pocos, muy pocos, ¿sí?, ingresan a las universidades públicas. ¿Y por qué no ingresan a las universidades públicas? ¿Por qué les fue mal en el examen del IFE, por qué no pasaban en el examen de la nacional? No, porque tenemos un modelo excluyente en la educación superior, ¿sí? Si realmente el Estado colombiano garantizara la educación como un derecho, privilegiaría los recursos que hoy pasan al Plan Serpilo Paga, que son 10 mil becas, ¿sí?, a el sistema de educación superior pública. ¿Y qué pasa? Les voy a comentar así. Entonces, mientras a la Universidad de los Andes les dieron, por ejemplo, 10 pilos, ¿sí?, por cada pilo pagan lo que vale el semestre en la Universidad de los Andes, 15 millones, 18 millones de pesos. Pero entonces si pasan 10 pilos a la Universidad Nacional, no le pagan lo mismo, a la Universidad Nacional solamente le están entregando lo de matrícula del estudiante. Entonces son solamente 700 mil pesos, 300 mil pesos, depende de la condición socioeconómica del estudiante, ¿sí? Pero aparte de eso, el 80% de los créditos de Plan Serpilo Paga están en ciudades capital. Cali, Barranquilla, Bogotá, Armenia, ¿sí? Y de alguna manera el resto de los jóvenes que viven en la periferia, ¿sí?, de aquellos departamentos que viven en el olvido, pues nunca van a poder acceder a la educación superior, mucho menos pública. Y en ese sentido creo que la reflexión debe de alguna u otra forma tornarse a cuál realmente es los criterios con los cuales ustedes van a trabajar al interior de la escuela, ¿sí? No solamente en la movilización permanente, sino pensarnos también en una lógica de recambio del escenario escolar. Y ahí pasa el segundo elemento, y es el tema de la democracia, no solamente al interior de la escuela, sino de la democracia en todo el mundo social, en la sociedad colombiana. Y es que tenemos un estrecho margen democrático en este país, ¿sí? Muy pocos son los que detentan el poder y lo hacen muy mal. Y el resto pretendemos detentar el poder con nuestro voto, pero lo hacemos peor, ¿sí? Y en los colegios pasa igual. Entonces ya las campañas de personería, ¿sí?, o el consejo estudiantil, no es la persona que realmente tenga las mejores propuestas para transformar el ámbito escolar, sino el que proponga la piscina, la fiesta, el prepron, ¿sí? Y en ese sentido la reflexión al interior de la escuela se ha vuelto algo vulgar, ¿sí? Entonces en esa perspectiva lo que nosotros hemos propuesto de alguna manera es el tema de democratizar la escuela pasa por dos elementos. Primero, no marginar los conflictos. Y es que tenemos una escuela que profundiza y normaliza la diferencia de las personas. Entonces si una persona, por ejemplo, es lesbiana al interior de la escuela, de los ámbitos públicos, es estigmatizada y expulsada. No en vano tenemos a un procurador que dijo que el exceso de afecto era, de alguna u otra forma, perjudicial para la salud de los estudiantes, ¿sí? ¿Cuál propaganda de águila? Que todos los días la vemos y que aprendemos más de esas propagandas que en el marco de la escuela, ¿sí? Y en esa perspectiva es como una escuela también respeta la diferencia y a partir de esa diferencia y de esa conflictividad que se crea a partir de esa diferencia, se construye, ¿sí? Y se construye en un marco donde el diálogo entre el estudiante y el docente sea un diálogo entre iguales, o sea, un diálogo entre pares educativos. ¿Qué ha sucedido? Que en muchas instituciones a nivel nacional la pedagogía, ¿sí? Se ha marginado, ahorita el profesor creo que va a profundizar en eso, pero además de eso ustedes son privilegiados, por ejemplo, que tienen un rector que tiene un énfasis en pedagogía y educativo, ¿sí? Hoy a nivel nacional la mayoría de los rectores de las instituciones son simples administradores de la educación. Que no entienden realmente los problemas y los dilemas que al interior del aula se presentan, ¿sí? Que no entienden, por ejemplo, por qué los chicos se enfrentan entre ellos cuando tienen camisetas de diferentes equipos de fútbol. O porque el único diálogo que existe entre los colegios, por ejemplo, que a nosotros nos ha pasado mucho, es para encontrarse en el parque, ¿sí? Y pelearse. Es el único diálogo que existe. Si hay un diálogo, ¿sí? Bastante conflictivo y que deja muchas cosas de alguna u otra forma para analizar. Y el tercer elemento que quiero proponer para reflexionar es el tema de la paz. Y el problema es que últimamente nos metieron en el tema de la paz como una inyección que duele mucho para este país, pero además de eso que no comprendemos por qué no la inyectaron. Porque ¿saben qué sucede? Que el colegio y la escuela no hacen unos ejercicios de historia y de memoria. Entonces, en el colegio y la escuela no sabemos, por ejemplo, por qué… Muchas veces no sabemos por qué surgieron las FARC, ¿sí? O no sabemos por qué de alguna u otra forma se dio el conflicto, ¿sí? Tenemos chicos que en los colegios quieren ser Pablo Escobar. Tenemos chicas que quieren ser de los carteles de la mafia y tener buenas tetas, literalmente, ¿sí? Para poder de alguna u otra forma ambicionarse dentro del mercado social y cultural que existe a partir de los medios de comunicación. Y en ese sentido, la reflexión de la paz al interior de la escuela pasa aún por una reflexión de contenidos y es que en la escuela nos han metido unos contenidos que hoy realmente no se aplican, ¿sí? En que hago referencia, ¿sí? Y es que todo de alguna u otra forma se ha mecanizado tanto en relación a responder a las pruebas estandarizadas, PISA, TEAMS, SABER, etcétera, etcétera, que ya a los chicos solamente les interesa aprender conocimientos claves para que les vaya bien en esas pruebas. Pero entonces, digamos, los contenidos de manera sentipensante o de manera crítica han perdido totalmente el enfoque al interior de las aulas. Por ejemplo, hubo una reforma curricular que hizo que en las escuelas se marginara la posibilidad de dar historia, aun cuando yo tengo mi discusión frente al tema de la historia que se da, no, entonces a donde le enseñaban Napoleón y la revolución francesa y la revolución industrial, cuando en realidad de las revoluciones colombianas no hemos sabido nada, ni siquiera sabemos de nuestra propia historia como movimiento estudiantil de secundaria. Y en ese sentido es como realmente hablar de paz nos permite, uno, incorporar el tema de un diálogo de memoria hacia el interior de la escuela, donde los conocimientos, saberes de ustedes, junto con los conocimientos y saberes de los maestros, de los trabajadores, se aglutinan para poder construir escenarios de reconstrucción idónea de lo que ha sucedido en nuestra nación, pero además de eso, posibilitar realmente atacar varios elementos en los que estamos inmersos como jóvenes y como estudiantes. Y uno de ellos, lo decía el profesor Yesid, que me tiró la cuchara, y es el tema de la militarización de la vida juvenil. Entonces, por ejemplo, más o menos en el mes de octubre, noviembre, que son altas tasas de reclutamiento por parte del ejército, se llevan más de 3 mil jóvenes de Bogotá. Normalmente el 80% de esos reclutamientos son de tipo ilegal por medio batidas, entonces el camión que se para en el parque o en la esquina y se sube a los pelados, pero el problema es que muchos chicos y muchos jóvenes, bueno, en general, no quieren ir a prestar servicio militar, entonces tenemos más de 125 mil remisos, y en esa perspectiva hay que hacer una reflexión, y es qué le va a proponer el Estado para el cumplimiento de un servicio, por así decirlo, a la patria y a la nación, a los jóvenes, qué le está proponiendo, irse a enfrentar, irse a morir, porque muchas veces lo que sucede es que hay un cumplimiento total de la norma de reclutamiento y a los jóvenes que reclutan en Bogotá terminan en Guaviare, Caquetá, Arauca o Casanare, y pues de ahí sí o de ahí sí terminan peleando a ver si los podemos sacar de los cuarteles, a veces con varias limitaciones de tipo jurídico que se presentan. Y en esa perspectiva nosotros hemos propuesto el tema de la necesidad de constituir un servicio social para la paz, donde los jóvenes no presten servicio militar, los jóvenes que no quieran no presten servicio militar, sino que le puedan prestar un servicio social a la nación de tal manera que puedan aportar a la reconstrucción de los tejidos sociales y comunitarios, entendiendo que el conflicto armado de alguna manera ha roto las estructuras sociales, pero también, por ejemplo, ha afectado directamente a nuestros barrios, localidades, a nuestras familias, etcétera, etcétera. Pero también plantearnos la necesidad de poder volcar el presupuesto que hoy existe para seguridad y justicia a realmente la garantía integral de los derechos de los ciudadanos. Les cuento algo chiquitico. Mientras se discute el tema del fin del conflicto en La Habana, el gobierno nacional propone un plan nacional de desarrollo que se titula Paz, Equidad y Educación. De paz no tiene nada, de equidad mucho menos, y pues de educación paila. Porque en esa perspectiva, por ejemplo, les cuento, en el presupuesto general de la nación que se va a aprobar para el próximo año, la educación tenía el 15% del presupuesto, mientras seguridad y defensa tenía, por ejemplo, el 13%. ¿Qué sucede? Entonces el gobierno dijo, hay austeridad, es decir, no hay plata. Entonces hay que recortarle a todo el mundo. A educación le recortaron 5 billones de pesos, es decir, que quedó con un 12,5% del presupuesto. Mientras seguridad y defensa, oh sorpresa, pasó del 13% a un 14,2% en el presupuesto general de la nación. Entonces uno diría qué está sucediendo cuando se habla del tema de paz. Pero aparte de esta circunstancia, digamos, bastante compleja, y es los recursos que se invierten dentro del plan nacional de desarrollo, principalmente van dispuestos a poder seguir profundizando el mercado educativo y la privatización de la educación. Plan Serpilo paga, colegios en concesión, que por ejemplo en el caso de la educación secundaria, son muy fuertes, les voy a contar, un colegio en concesión, es un colegio, bueno hay tres modalidades como tal, instituciones que son de públicas, o sea del Estado, que se las entregan a la administración de entidades privadas, como puede ser Sanitas, Cafán, Consubsidio, Casas de Compensación, o entidades de tipo religioso como Carismática Internacional, Movimiento Adventista, etcétera, etcétera. Y a partir de ello, a esas entidades privadas les pagan por cada uno de ustedes, y en ese sentido es una forma de privatizar la educación que a nivel nacional se viene desarrollando, principalmente por ejemplo en el norte del país, en la costa atlántica con mucha fuerza, entonces tenemos por ejemplo más de dos millones de cupos de matrícula escolares entregados hoy en concesión a nivel nacional, con mayores recursos, ya no le dan un millón cuarenta mil pesos, sino que les están entregando más o menos un millón quinientos mil pesos por estudiante, es decir, hay un desequilibrio. Quiero por otra parte hacer un énfasis también en la necesidad de poder seguir fortaleciendo los escenarios de movilización social y popular, a partir de lo que les comentaba, entonces tenemos esta realidad que es bastante compleja, pero a partir de ello necesitamos que el estudiantado secundarista, pues piense más allá de la canción nueva de reggaetón, piense más allá de la fiesta que hay que organizar en el mes, y piense más allá de la dinámica propia al interior de la escuela, y en ese sentido le hemos apostado junto con la universidad pedagógica a hacer un escenario de confluencia que se llama el Frente Amplio por la Educación, como un escenario de convergencia entre los distintos actores del movimiento educativo, docentes, trabajadores, estudiantes universitarios, estudiantes del SENA, trabajadores del SENA y estudiantes de secundario, en perspectiva algo, a volver a darle de alguna u otra forma una visibilidad al debate educativo en este país, hoy requerimos una educación para la paz que se piense seis ejes que nosotros hemos hablado, el primer eje es el tema de una educación integral que pasa por condiciones dignas e idóneas, de alguna manera de financiación para la educación, es decir, educación entendida como derecho, el segundo necesitamos una educación descolonizadora, ¿qué sucede? Es que nuestra educación es profundamente colonizante, entonces los saberes propios, los saberes de nuestra América nunca han tocado un aula escolar, los chicos saben muy poco de la liberación de nuestros pueblos, y en esa perspectiva para aportar a la integración latinoamericana debemos pensar en una educación descolonizante. El tercer elemento es pensar en una educación holística, y es de qué manera, por ejemplo, el tema de las ciencias con las humanidades se pueden conectar, y es que las vemos totalmente marginales la una de la otra, entonces no hay producción científica en el aula, pero tampoco hay de alguna u otra forma un criterio humanista que se venga a desarrollar al interior de la escuela. El cuarto elemento, ya lo comentaba el profesor, es el tema de la educación laica, y más aún cuando, por ejemplo, varias comunidades cristianas a nivel nacional, hoy detentan el mercado educativo, hoy tienen colegios públicos que los administran y ponen a rezar a los chinos, pero aparte de eso, si llega un peladito así irreverente, pues lo expulsan, y aparte de esos colegios que suponen que son públicos, no dejan organizar a los estudiantes. Y todo eso se conecta con el derecho de pelear por una educación laica. El quinto elemento es pensar en una educación antipatriarcal, y el problema es que en la escuela a nosotros nos han enseñado los mismos roles establecidos, entonces, ¿qué deben hacer las mujeres y qué deben hacer los hombres? Entonces, el hombre viril, macho, inteligente, y la mujer débil, dócil y bonita. Y en esa perspectiva necesitamos una educación que realmente fomente nuevos marcos, nuevos roles de alguna u otra forma, e irrumpa con ese modelo patriarcal, pero además de eso, una escuela donde también enseñen ese saber desde las mujeres, porque uno llega al aula y uno le pregunta, denme el nombre de un científico, el nombre de un científico, chicos. El nombre de una científica. El nombre de una literata. El nombre de una matemática. Y lo peor es eso, toda la escuela está cimentada sobre la base de un saber masculino, ¿sí? Y en esa perspectiva es necesario que también conozcamos qué han hecho las mujeres a lo largo de la historia, para que no nos piensen solamente en el rol de dóciles o madres de la sociedad, como aquel presidente que en algún momento decía, las mujeres solo deben ser buenas hijas, buenas esposas, ¿sí? Y buenas amantes. Pero en esa perspectiva no hay que caer en ese tipo de consideraciones, sino pensarnos una educación también, por ejemplo, que entienda la diferencia y la orientación sexual como un elemento y un complemento del marco educativo. Nosotros hoy tenemos casos de compañeros que son transgeneristas, ¿sí? Que nacieron, por ejemplo, como hombre, pero que no se sintieron identificados con ser hombre y se convirtieron, se transformaron, ¿sí?, en mujeres y llegaron a la escuela y lo primero que hace el rector es, jovencito, lo siento, ¿sí? Usted aquí no me va a venir con jardinera, porque es que usted es un hombre, usted debe ser un macho. Entonces lo primero que hace es una agresión, una violencia contra él. Le decía, usted puede hacer lo que se le dé la gana por fuera de la escuela, pero al interior de la escuela porta el uniforme, ¿cómo es? Entonces tenemos unos manuales de convivencia, condicionantes, normalizadoras, que no comprenden la diferencia y no trabajan alrededor de eso. Y el último elemento, que ya lo había mencionado, es el tema de la memoria, ¿sí? En la memoria entendida no solamente como aquella acción de poder recopilar datos históricos, sino como toda acción también de poder entender nuestra propia construcción como sujetos, ¿sí? Y nuestra propia construcción como ciudadanos y ciudadanas en el medio escolar. Y pensarnos también como garantes de derechos y como personas que debemos ejercer nuestros derechos. Porque a veces lo dejamos como a la deriva, esperando que el otro, el otro no me garantice, pero hay que exigir, hay que movilizarnos y sobre todo hay que organizarnos. Gracias. Bueno, muchas gracias a Jorge, a Daisy, a Yesid, a Piedad, a los que han organizado esta jornada, aquí y en otros colegios, como ya nos dijeron. Yo voy a dividir en dos partes, espero ocupar el tiempo estrictamente, los 20 minutos, para tratar dos asuntos íntimamente relacionados con lo que ellos nos han planteado. Bueno, el Instituto Pedagógico Nacional, como Yesid también lo decía, como lo sabemos todos, pues es un colegio que históricamente tiene un lugar muy especial, no sólo porque hoy es el colegio de la Universidad Pedagógica, de hecho antes fue el colegio que la universidad, todos lo sabemos, la universidad es hija del colegio, cuando era una normal donde se formaban maestras, y eran unos años en donde la mujer era muy difícil que pudiera estudiar. Bueno, eran unos oficios, el de la maestra empezó a ser un oficio femenino, hoy todavía el magisterio es un oficio muy femenino, pero no siempre fue así, no siempre fue así, durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, era un oficio masculino. ¿Cómo se feminizó el magisterio? Es decir, ¿cómo empezaron a ser más maestras que maestros? Esa es una historia bonita que otro día les podemos contar, pero lo cierto es que el Instituto Pedagógico para Señoritas fue pionero en ese sentido de darle un lugar a la mujer como maestra, un lugar con un rol social, un rol político, una responsabilidad pública, que salió de la casa, salió del rol del hogar, de la reproducción, de la crianza, y se fue a trabajar y hacer un trabajo social tan importante como el de ser maestras. Y maestras públicas además, no eran más maestras de la élite, bueno, la verdad hay que decir, para ser honestos con la historia, que el IPN, el Instituto Pedagógico para Señoritas formaba niñas de una clase social alta, pero las formaba con una conciencia para ser maestras públicas, en los colegios públicos, en la educación pública, y era financiado por el Estado, el Instituto Pedagógico para Señoritas lo pagaba el Estado, y ellas estudiaban de manera gratuita. Bueno, y después vino la universidad cuando se empezaron a formar como licenciadas, y eso fue lo que dio lugar a la universidad, no bastaba con que fueran normalistas, es decir, estudiaban hasta lo que hoy es grado 11, y ya salían como maestras, eran niñas de 17, 18 años, ya iban a trabajar como maestras al campo, a las ciudades, en fin. Bueno, pues después quisieron ir a la universidad, y se creó la universidad pedagógica femenina, la universidad pedagógica nacional inicialmente, originalmente fue femenina, ¿eso qué quiere decir? Que fueron de las primeras mujeres que accedieron a la educación superior en Colombia, de las primeras, en la universidad pedagógica se abrió esa posibilidad, eso ya dice algo de la historia que nosotros tenemos. Bueno, la historia es más larga y ahora estamos aquí. El IPN tiene una historia importante, interesante, que aportarle a la educación del país y a la educación pública. Nosotros hoy tenemos una responsabilidad, y es que, en primer lugar, tenemos que acercarnos más a la universidad como colegio. Bueno, este es un evento, y les agradecemos por eso haber querido venir acá, y nosotros estaremos dispuestos a abrir estos espacios siempre que se pueda, que venga la universidad y que nosotros vayamos a la universidad, y ya tenemos en este corto año bastantes experiencias de ustedes, estudiantes que han ido a la universidad, y de estudiantes de la universidad que han venido, profesores que están viniendo cada vez más frecuentemente, a desarrollar proyectos pedagógicos, proyectos sobre memoria y conflicto, proyectos sobre, por supuesto, en las diferentes áreas del conocimiento. Ese es un primer reto. Segundo reto, tenemos que mirar con mucho cuidado nuestro manual de convivencia. Todo este año hemos estado revisándolo, ustedes han hecho aportes, para el próximo año esperamos tener un manual de convivencia, no un reglamento. Esa pelea, como nos decían, Daisy y Yesid, se la ganó el movimiento universitario, el movimiento estudiantil, el movimiento magisterial, para que ya no hubiera más reglamentos, sino manuales de convivencia, hay una diferencia gigante. Un reglamento es distinto al manual de convivencia. Bueno, pues aquí estamos en esa tarea de mirar cómo construimos entre todos un manual que nos permita convivir, de eso hemos hablado aquí en el colegio bastante, estamos trabajándole duro a eso en el consejo académico, ya tenemos una propuesta recogida de los padres de familia, de los estudiantes, por supuesto los profesores, vamos a ver cómo nos resulta ese manual de convivencia para el próximo año. Un manual de convivencia que ponga reglas claras, sí, claro, un manual tiene que tener reglas, pero no es un reglamento, porque son reglas construidas, reglas consensuadas, reglas dialogadas, reglas discutidas, pero reglas que por supuesto hay que respetar, y eso es de lo que se trata, de aprender a respetarnos en la escuela. Dentro del manual de convivencia, y un poco más allá está nuestro gobierno escolar, yo he tenido muy poco tiempo desafortunadamente para seguir yendo a algunas sesiones del consejo estudiantil, pero ahí está Luz Dari, ahí están los profes de sociales, ahí hay acompañamiento, que mantiene esta dinámica con ustedes del consejo estudiantil, pero todavía nos falta mucho, todavía tenemos que lograr, por ejemplo, que los representantes de los estudiantes a los consejos, vayan a los consejos. En el consejo directivo están yendo los representantes, pero el consejo académico se nos quedó en la mitad del camino. Problema de la estudiante, en parte, porque dejó de ir y no advirtió para que la pudieran reemplazar, pero problema también de los profes, que muchas veces, a punta de tareas, a punta de exigencia, a punta de evaluaciones, entonces no le damos tiempo para que pueda dedicarse a eso. Pero eso no es fácil, Jessy lo planteó muy bien, combinar, y me encantó la frase de Allende con la que comenzamos, o sea, ser un líder, ser un líder estudiantil, supone ser un muy buen estudiante, pero eso hay que negociarlo en la escuela, la escuela no puede ser que lo ponga a un nivel de dificultades que le impida dedicarse a esas tareas del liderazgo, entonces hay que combinar las dos cosas, y entonces es responsabilidad de ustedes, ganarse ese espacio, pero también responsabilidad de nosotros, permitir que ese espacio se dé, pero repito, hay que ser muy buen estudiante para ser un líder estudiantil, y aquí estamos, hemos puesto esas condiciones, los que están aquí en el consejo estudiantil son buenos estudiantes, pero nos falta todavía en eso, nos falta con los padres de familia, trabajar, hay que afinar muchísimo la participación de los padres de familia, yo reconozco que tenemos dificultades, porque a veces no se entiende a qué se viene al colegio, a veces vienen es a exigirle a los maestros, que hagan las cosas de una manera y de otra, y no es así, ni los papás tienen por qué enseñarnos a enseñar, ni nosotros tenemos por qué enseñarles a criar, entonces nos podemos apoyar, pero ese rol no es fácil, pero más allá de esa relación entre padres, maestros, estudiantes, tenemos que ganar un nivel de participación que por ejemplo nos permita que los papás también tengan una voz en un movimiento social, por ejemplo en la lucha por la educación pública, ojalá nuestros papás, sus papás estuvieran también vinculados con estos temas, si pudiéramos hacer un foro con ellos, y por qué no, vamos a proponerlo en el consejo de padres, hablar de estos temas, porque son los temas de los que tenemos que hablar en una comunidad educativa.